La modelo Curvy del reality de Telefe denunció ante las cámaras que sufrió un destrato de parte de una colega durante una producción. Al haber quedado nominada en la última placa, puede que estos sean los últimos días de Florencia Cabrera en Gran Hermano. Sin embargo, a pesar de que algunos opinan que no se la juega por nadie dentro de la casa, en las últimas horas se hizo notar con una fuerte acusación en la que quedó involucrada Jessica Cirio. ¿Qué pasó? Florencia, que hace años que trabaja de modelo Curvy, aseguró ante sus compañeras que fue discriminada por una colega en medio, en medio de una campaña de fotos para una marca muy conocida. Si bien Flor no quiso dar nombres, el de Jessica Cirio empezó a sonar fuerte cuando en las redes empezaron a indagar en los últimos trabajos de la participante del reality. Y, sorpresa, el descubrimiento fue que compartieron más de una producción de mallas, y lencería con la conductora de la peña de Morphy. Pidió que no me pongan más al lado suyo, lanzó Cabrera y una de las chicas acotó, porque no sos hegemónica. Sin dar más detalles, la participante dio a entender que esa había sido la razón de ese pedido desubicado. El encierro está levantando la temperatura entre los participantes y las parejitas todavía no se arman. En una casa más cargada que nunca de tensiones de todo tipo, a Rosina Beltrán se le ocurrió una idea genial, chuparle los pies a Sabrina Cortez. Sin preámbulos, Rosina se dedicó a darle cariño a los cuidados piecitos de la contadora mendocina ante Zoe, Nico, Lucía y Emmanuel, que miraron azorados toda la escena que generó diversas reacciones. No tenés olor a pata. Porque me daría asco. Es como besarte la mano, le dijo. ¡Suscríbete al canal!